Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Google por darnos la oportunidad de poder contar nuestra experiencia con BigQuery. Nosotros, la verdad, llevamos utilizando BigQuery desde hace tres años y me ha sido bastante complicado intentar resumir todo el material que iba a mostrar hoy aquí, porque la verdad que desde que estamos utilizando BigQuery y Gidel hemos sacado numerosos productos y herramientas con aplicabilidad al negocio, que me gustaría contaros, pero que hemos tenido que resumir porque es imposible en este corto periodo de tiempo. Para contextualizar qué hacemos desde BBVA Research, hemos estructurado la presentación en tres grandes bloques. En primer lugar, damos una breve introducción a qué es Gidel y cómo BigQuery nos ha ayudado en su explotación. Gidel es la principal base de datos externa a escala de Big Data que utilizamos para enriquecer nuestro análisis. A continuación, tras esta breve introducción, mostraremos todos los productos que hemos desarrollado desde BBVA Research, que básicamente se pueden agrupar en dos grandes bloques, el análisis geopolítico y social y el análisis económico y digital. ¿Qué es Gidel? Gidel es una base de datos open source que recoge información de la prensa, radio, televisión y noticias online a escala internacional, nacional, regional y local en más de 65 idiomas, obteniendo una gran cantidad de información georreferenciada desde 1979 hasta hoy en tiempo casi real. Recoge información y se actualiza cada 15 minutos. En ella se recogen eventos que en un primer momento estaban orientados a eventos geopolíticos y sociales, pero que después se han ido introduciendo nuevos términos e incluye mucha información de índole económica, financiera y digital. Todo artículo se traduce en tiempo real al inglés y son procesados por una amplia gama de algoritmos que nos permiten identificar cientos de categorías de eventos, desde protesta a apelaciones de paz. Nos permite identificar miles de emociones desde la ansiedad hasta la felicidad, millones de temáticas desde el comercio hasta el ciberataque, así como lugares, organizaciones y personas. De esta manera nos ayuda a entender y a monitorizar el mundo, lo que pasa en tiempo real. Para manejar toda esta cantidad de información almacenada en la nube utilizamos BigQuery, que nos ayuda a consultar, exportar y realizar análisis de toda esta cantidad de información. La inclusión de GIDEL en BigQuery ha supuesto un hito fundamental en la disponibilidad y uso de GIDEL, porque no ha permitido procesar gran cantidad de información en tiempo casi real de una manera muy rápida, sencilla y en una fuente con acceso gratuito. Además, destacar que la escalabilidad y flexibilidad que nos da GIDEL hace que sea compatible con un esquema dinámico que pueda combinar la adición constante de información a esta base de datos, así como un entorno que combine tanto información en tiempo real como información histórica. ¿Cómo encaja todo esto dentro de nuestro flujo de trabajo? Una vez traída esta información, desde BVA Research ponemos especial cuidado en el tratamiento, limpieza y análisis de los datos. Porque, como bien comentaba Álvaro anteriormente, el dato en sí no nos va a decir lo que queremos escuchar. Tiene que ser el analista, con su conocimiento, su experiencia y su visión estratégica, el que plantee las preguntas adecuadas que quiere resolver a partir del dato. Y es ahí donde nosotros aportamos valor añadido, donde estructuramos toda esta información y procesamos toda esta información para poder responder nuevas preguntas y enriquecer a nuestro análisis. Además, destacar que aquí es muy importante, dado el alto volumen de información y de datos, saber cómo transmitir esta información de una manera directa y sencilla que sea capaz de llegar a todo el público. Para ello, desde BVA Research utilizamos distintas herramientas que van desde mapas con carto hasta análisis de networks y redes utilizando GFI y R. ¿Por qué es importante y cómo ha contribuido a mejorar el análisis que hacemos dentro de BVA Research? El uso de GDEL y BigQuery nos ha permitido cuantificar tendencias de las que hasta ahora solamente teníamos información cualitativa y, por tanto, responder preguntas que hasta ahora no tenían respuesta. Además, el análisis emocional nos ha permitido indagar en el estudio y en obtener el conocimiento acerca de la evolución del sentimiento. Además, también, la dimensión geográfica lo que nos ha permitido es avanzar en todo lo que se conoce como location intelligence. Es decir, a partir de las relaciones entre los datos geoespaciales saber identificar dónde tiene lugar un evento, como un conflicto, y cómo puede expandirse geográficamente hacia otras geografías. Con todo esto, hemos creado una batería de productos que, como os comentaba, es difícil sintetizar hoy aquí, pero que van desde la creación de índices en tiempo real para el seguimiento de tendencias sociales a la creación de índices híbridos que utilizan tanto dato real como dato a escala de información de Big Data para obtener un seguimiento en tiempo real de la evolución de tendencias económicas y sociales. Hacemos también análisis de sentimientos, análisis de redes sociales y, a continuación, voy a contar un poco más en detalle algunos de estos ejemplos. Dentro de la esfera geopolítica, hacemos un seguimiento de los conflictos en todo el mundo en frecuencia diaria. En estos mapas de aquí lo que podéis ver es la dinámica del conflicto a lo largo del tiempo, hasta mayo, tanto en la zona a escala mundial como en la zona de Oriente Medio. Como podéis ver, rápidamente nos da insights y nos permite identificar dónde tienen lugar los principales puntos calientes, puntos de conflicto en el mundo, que, como podéis ver, se sitúan en la zona de Oriente Medio. Si hacemos zoom al mapa, podemos ir más concretamente al punto concreto donde está teniendo lugar en ese momento el conflicto, que, como vemos, se sitúan sobre todo en la zona de Siria, Irak, Afganistán, Yemen, también vemos algo en el Cáucaso, en los Balcanes, por el paso del refugiado. Además, esta innovadora base de datos nos permite obtener y realizar análisis de la perspectiva histórica de todas estas tendencias sociales. En este caso, os mostramos el índice de conflicto y protesta a nivel mundial agregado desde 1979. Y en el Color Map lo que podéis ver es cómo evoluciona este índice de protesta para cada uno de los países a lo largo del tiempo, permitiéndonos rápidamente identificar focos de tensión, así como posibles efectos de contagio. Lo que podemos ver, uno de los insights que nos ofrece este gráfico, es el despertar social de la Primavera Árabe en 2011, como se ve en el gráfico de protesta. En el gráfico de conflicto también podéis ver cómo la tendencia desde los años 90 se ha revertido y parece que tenemos una tendencia ascendente, lo cual puede ser bastante preocupante. Así, en el Color Map podemos identificar perfectamente que Occidente se encuentra ahora en una situación bastante calmada, después de los años 80, la caída del comunismo, así como, como comentábamos antes, el surgimiento de la Primavera Árabe en todas las zonas del norte de África. De esta perspectiva histórica nos vamos al análisis de temas candentes en tiempo real. Estos dos gráficos que os muestro hoy aquí son un buen ejemplo de ello. En el primer mapa podemos observar cómo evolucionan los flujos migratorios surgidos a través de la crisis en Siria, el avance del Estado Islámico y toda la inestabilidad en la región, donde los puntos rojitos indican la salida de refugiados y los puntos naranjas hacia dónde van. Como vemos salen de la zona de Oriente Medio y Norte de África, pasando por Turquía, que recoge la mayor cantidad de estos refugiados, Grecia y su paso por los Balcanes hasta llegar a Europa Central. Otro tema que nos preocupa bastante y que seguimos muy de cerca es el aumento de la ascensión en Corea del Norte. En este timeline de aquí podéis ver su evolución a lo largo del tiempo comparada con la evolución del conflicto a nivel mundial. Este indicador que seguimos en tiempo real nos ha permitido identificar con antelación que estaban aumentando la intensidad de protestas y conflictos en esta zona, antes del rápido aumento que vemos en los últimos meses por todas las pruebas que ha realizado con su programa nuclear. De esta misma forma, con esta dinámica, podemos hacer un seguimiento geolocalizado a nivel calle para identificar dónde tiene lugar la protesta o conflicto o evento en cuestión y obtener así el máximo potencial del dato. Todo esto, como comentaba, lo seguimos en tiempo real. En este caso, los ejemplos son para el caso del Cairo con las protestas de 2011, el caso de Turquía en 2015 o el caso de Hong Kong en 2014. En este mapa de aquí, pasándonos ahora a la esfera económica y digital, lo que podemos ver es la percepción y sentimiento que se tiene hacia España en la prensa, tanto a nivel internacional, como comentaba, como a nivel local, en la distinta geografía en frecuencia diaria, donde podemos identificar claramente en qué zonas se tiene una mejor percepción de España, en cuáles se tiene una percepción más negativa y cómo esta percepción ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Otro ejemplo que me gustaría destacar es el seguimiento que le hemos dado a la percepción de la desaceleración económica de China, tanto en la dimensión geográfica como en la dimensión relacional para obtener, con el análisis de networks, para obtener las relaciones del resto de países con China. En este caso, lo que podemos observar es que hemos encontrado clusters y comunidades de países en función de su relación con China y cómo están distribuidas geográficamente. Aquí, en este caso, el cluster principal está formado por Estados Unidos, Reino Unido, India y Japón, que son los principales sodios comerciales y financieros de China. Y son los principales países que, como podéis ver en el mapa de calor, donde aparece que se comenta más este tema de la desaceleración económica de China. Son los que más se preocupan por lo que está sucediendo en China. El resto del network, como podéis identificar, atiende más o menos a su relación y distribución geográfica. Siguiendo con el tema de China, otro ejemplo que nos ha permitido y nos ha dado muchos insights a la hora de combinar dato real, dato bruto, con dato big data, es este indicador para hacer un seguimiento en tiempo real de la vulnerabilidad económica de China. Este indicador, como comento, mezcla ambos tipos de información y lo podemos desagregar en cuatro componentes que nos van a indicar cuál es la principal fuente de vulnerabilidad que está ocurriendo en China. Otro tema muy interesante al que le hemos puesto mucho ímpetu y que es bastante curioso es el tema de la narrativa y cómo cambia la percepción que se tiene dependiendo del lenguaje del artículo. Un ejemplo que clarifica muy bien lo que queremos mostrar es el caso de Turquía, donde aquí lo que mostramos es la evolución del PIB turco y la comparamos con la evolución de la percepción que se tiene en los medios de comunicación de Turquía, en prensa inglesa y en prensa turca. ¿Qué observamos? Que en la prensa inglesa, además de correlacionar peor con la evolución del PIB, como vemos, conmueve bastante menos, es sistemáticamente más negativa que la prensa turca, que como podemos ver correlaciona bastante mejor con la evolución de la actividad económica. En esto, desde UVA Research, estamos trabajando mucho para avanzar en este análisis de sentimientos y cómo la narrativa puede cambiar la percepción que se tenga hacia un determinado tema. Y por último, me gustaría también comentaros un indicador que hemos sacado en alta frecuencia para medir la evolución al sentimiento digital en todos los países. A través, en este indicador, recogemos un set de más de 60 variables que se pueden agrupar en economía digital, fintech y regulación. Se pueden desagregar por países, aquí lo mostramos por regiones, para ver cómo evolucionan todos estos temas a lo largo del tiempo. Y sobre todo, tener esa imagen y esa comparabilidad de dónde se comenta mejor o peor. Bueno, básicamente, esto es todo lo que quería contar. Y aquí nos podéis visitar y encontrar más análisis del que hemos realizado al respecto. Y sin más, daré la palabra a mi compañero Juan María. Ya lo entro. Ah, vale. Genial. Gracias. Gracias. Gracias.